Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, ¿por qué me han pagado mal? Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, ¿por qué me han pagado mal? Y más te quisiera, y más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Buenas noches a la marca querida, y todas las malditas al río Cada vez que tengo pena, voy a la guía del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Ojos negros, traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para vos, y tan tristes para mí Y más te quisiera, y más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor No te הא самыеети Para mi amor, pipirando por tu amor Y toda la noche la paz, suspirando por tu amor Amén.